Ya pronto vendrá el Rey de los Cielos y en su gloria, gloria y maestad Yo lista estoy para encontrarme con Jesús en esa ciudad Las calles de oro y el mar de cristal Yo por siempre Cristo ha de reinar Y allí con Jesús, feliz viviré Gozaré de su nombre más Música Habrá noche, ni luna ni sol Porque Cristo con su luz brillará A Él yo le entrego mi vida y mi ser Cuerpo y alma, todo lo entrego a Él Si quieres vivir en esa ciudad Yo por siempre Cristo ha de reinar Y allí con Jesús, feliz vivirá Gozaremos de su dulce paz Música 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 Música